Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda de Max Búsculo en Tenerife, un nuevo vídeo para el canal y bueno, en el vídeo de hoy podremos ver un entrenamiento mío, un entrenamiento de pierna concretamente. Me ha apetecido grabarlo, darle un contenido nuevo, al menos desde mi perspectiva para el canal. Y bueno, como podremos ver, el entrenamiento es muy sencillo, es apto para cualquier persona que tenga el nivel que tenga y lo único que tendremos será que adaptar las cargas a utilizar en cada ejercicio. Y referido a esto, tenemos que tener en cuenta que lo importante es mantener siempre una correcta ejecución técnica antes que mover kilos, ¿vale? A nivel personal ya, con mejores sensaciones he notado, manteniendo, como os digo, una técnica muy, muy depurada en cada una de las repeticiones, especialmente realizando la fase excéntrica de forma muy, muy, muy controlada. Es como mejores, como os digo, resultados he estado viendo en los últimos meses a raíz de un par de lesiones, ¿vale?, que he tenido. Suelo tener entrenamientos con superseries, triseries, descendentes, ascendentes y todas estas movidas. Al final no es estrictamente necesario realizar este tipo de métodos, sobre todo a lo mejor, por ejemplo, como es mi caso, que entreno a diario y que el volumen de entrenamiento pues lo tienes que adaptar bastante, ¿no?, tanto el volumen como la intensidad. Yo soy de los que piensan que si mantienes un volumen de entrenamiento adecuado, con una intensidad adecuada, va a ser un tanto indiferente que traíste una metodología u otra, porque de cualquier manera vas a progresar mientras tú hagas las cosas te bien y con cabeza. Entonces, como os digo en resumen, es un entrenamiento muy, muy sencillo. Vamos a centrarnos con lo que es la ejecución técnica antes que lo que es mover kilos. Al final el ego lo tenemos que dejar fuera. El único a lo mejor ejercicio que puede entrañar un poco más de dificultad es el tercero. Vamos a llamarlo subida al cajón, pero podéis utilizar cualquier banco, con step elevado, lo que tengáis a disposición en vuestro gimnasio. Tenemos en este ejercicio que concentrarnos mucho, porque lo importante es realizar el movimiento con las piernas que estamos trabajando. Es decir, no intentar realizar ese pequeño gesto de ayuda con la pierna que en este caso tenemos colgando. Y un truco que os doy y que al menos a mí me sirve bastante, es mantener la puntera del pie elevada y apoyaremos solo lo que es el talón cuando estemos bajando. Es algo que a mí me funciona y creo que os puede venir bien también. Si tenéis a lo mejor también un espejo en vuestro gimnasio, que obviamente creo que deberá haber algo. Sería bueno también que nos miráramos para intentar que las rodillas no colapsen hacia adentro cuando estemos ya sea realizando la fase concéntrica o la fase excéntrica. Es un muy buen ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!